Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes, bienvenidos todos a la edición del mediodía de su noticiero Acción 10, cara a cara con la noticia. La saludamos con muchísimo gusto, Jocelyn Medrano y Daniela Obando Estrella. ¿Qué tal Jocelyn? Muy buenas tardes. Buenas tardes Daniela, usted que nos sintoniza, qué placer que así lo haga todos los días a esa hora. Vamos a dar inicio con las informaciones, gracias por sintonizarnos. Policía Nacional esclarece crimen registrado en las inmediaciones del Club Terraza, en el que perecieron dos personas, entre ellas el vigilante de un residencial ubicado en la zona. José Abran Sánchez, nuestro colega periodista, tiene el informe. Las investigaciones policiales detallan que el jueves 24 de junio de este año, a las 10 de la noche, los sujetos Norby Mauricio Vallejos Muñoz, Leonel Francisco Campbell Ríos, alias El Patrón, y Walter Antonio Wilson Macís, vinculados a la Mara Salvatrucha 13, intentaron ingresar sin identificarse al reparto Miralagos. Esto provocó una discusión con el vigilante Mario Lino Gámez Ramírez, a quien le realizaron un disparo mortal. En ese instante circulaba el ciudadano Oscar Antonio Bravo, quien detuvo la marcha, pero al bajarse, a reclamar y a los sujetos, también le quitaron la vida a balazos, ocurriendo el doble crimen. Equipo técnico policial conformado por oficiales de auxilio judicial y peritos de criminalística, acudieron al lugar, aplicaron la técnica canina, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena, ocuparon casquillos percutidos, recolectaron fragmentos de huellas y muestras de fluidos corporales para realizar peritaje balístico, termostocópico, químico y biológico. Cuerpos examinados por médicos forenses del Instituto de Medicina Legal dictaminaron causas de muerte, shock y polémico. No se sabe cuál era el objetivo de los sujetos de ingresar a la zona residencial. Uno de los involucrados es hijo del cabecilla de la Mara 13, conocido como David, de los tres sujetos, solo fue detenido Norbin Vallejo Muñoz, a quien le ocuparon el vehículo en que se movilizaban el día del doble crimen. Resultados periciales, policiales, concluyen presencia de productos nitrados, pólvora, en el interior del automóvil ocupado, vestimenta, dorsales y palmares del delincuente preso, Norbin Mauricio Vallejo Muñoz. Policía Nacional continúa búsqueda y captura de los delincuentes prófugos Walter Antonio Wilson Asís y Leonel Francisco Campbell Ríos, alias patrón de nacionalidad hondureño, hijo del delincuente David Elías Campbell Icona, alias Don David, capturado el pasado sábado 19 de junio 2021 por los delitos de crimen organizado y lavado de dinero. Josia Fran Sánchez, Acción 10. Comparece ante el Ministerio Público el periodista corresponsal de Acción 10 Eduardo Montenegro por el caso de presunto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Willy Narváez con el reporte completo. Cuando llegó la primera cita de la fiscalía, el periodista Eduardo Montenegro se encontraba en Estados Unidos y tuvo que regresar al país la semana pasada para comparecer. Pues decidimos venir a dar la cara porque no hemos hecho nada malo y no queremos quedar tachados, ¿me entiendes? Que de repente por no asistir a una cita te puedan pasar a imputado, hay que hablar y decir las cosas como son. ¿Ya lo habían citado en primer instante? Sí. ¿Y los abogados? Sí. Montenegro se sumó a los más de 20 periodistas citados por la fiscalía en el proceso investigativo contra la extinta fundación Violeta Barrios de Chamorro. Ustedes saben las capacitaciones, lo normal como todo, pues. Pero sí, uno se siente un poco mal, ¿me entiendes? Porque no hemos hecho nada malo, no hemos cometido ningún delito. ¿No le refirieron que quede en calidad de investigado? No, 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 en absoluto. Ahora, ¿la entrevista estuvo serena o hubo algún tipo de acción intimidatoria en los cuestionamientos? Es un fiscal bastante interesante, eso yo te puedo decir. ¿Le consultaron sobre el trabajo periodístico de su medio de comunicación? Sí. El propietario de Notimax en su momento denunció amenazas y pintas en su medio de comunicación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluso le otorgó medidas cautelares y también a su familia. Que Dios nos encomendemos a Dios y la Virgen Santísima, que nos ayude a todos los periodistas y a toda Nicaragua. ¿Le dijeron si lo van a audacitar? Es probable. ¿La ley de ciberdelito le fue mencionada? Gente que sinceramente no. Eduardo Montenegro Chavarría manifestó que continuarán con el compromiso de seguir informando a la población, como lo han venido haciendo en su medio desde hace más de dos décadas. Willy Narváez, a Acción 10. El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo del Norte, Ricardo Zúñiga, manifestó que la democracia de Nicaragua se ha deteriorado por la total indiferencia de sus líderes y agregó que la gobernanza no es una prioridad para nuestro país. A criterio del enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, Nicaragua está experimentando un deterioro ocasionado por la total indiferencia de sus líderes hacia las instituciones y a las que deberían estar sirviendo. Agregó a sus palabras que se está presenciando en tiempo real un ejemplo de lo que pasa cuando una buena gobernanza no es una prioridad. Según Zúñiga, las instituciones nicaragüenses no tienen la capacidad de hacer que sus líderes rindan cuentas y detalló además que es responsabilidad de todos en la región, incluyendo a los vecinos de Nicaragua, responder a la ruptura de la democracia. Nos afecta a todos en las Américas y agregó que los países de América pasan por desafíos enormes. Nos enfrentamos a perturbaciones económicas, interrupciones políticas y sociales en muchos países. En muchos casos, exacerbados por la pandemia, aunque recalcó que estas naciones deben utilizar la actual crisis para comprometerse a impulsar medidas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población. Las declaraciones del enviado especial se dieron durante su participación en una videoconferencia del Encuentro Nacional Empresarial en Honduras. María Esther Ordóñez, Acción Día. Continuamos, entidades gubernamentales de los Estados Unidos pidieron a su ciudadanía no viajar a Nicaragua ante la situación del COVID-19. La ampliación con María Esther Ordóñez. El Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo público a través de su página web alerta de viaje sobre Nicaragua con el que pide a sus ciudadanos no viaje a Nicaragua por COVID-19. Textualmente se lee, reconsidere viajar a Nicaragua debido a la disponibilidad limitada de atención médica y la aplicación arbitraria de las leyes. Actúe con mayor cautela en Nicaragua debido a la delincuencia. Los centros para el control y la prevención de enfermedades emitieron un aviso de salud para viajes de nivel 4 para Nicaragua debido a COVID-19. Su riesgo de contraer COVID-19 y desarrollar síntomas graves puede ser menor si está completamente vacunado con una vacuna autorizada por la Administración de Medicamentos y Alimentos. Resumen del país. El gobierno de Nicaragua hace cumplir las leyes de manera arbitraria con fines políticos. En toda Nicaragua, los funcionarios gubernamentales y de las fuerzas del orden continúan apuntando a quienes se oponen al gobierno del presidente Ortega. Agrega que ciudadanos estadounidenses han informado haber sido objeto de este tratamiento, incluido el acoso y la agresión por parte de personas enmascaradas. Los ciudadanos estadounidenses residentes en Nicaragua también informan un mayor escrutinio del presunto discurso político y un escrutinio adicional por parte de los funcionarios de inmigración. Mariestero Ordóñez, Acción. Periodista y médico naturista Novis Rosales denuncia el robo de artículos que permanecían en el interior de las instalaciones donde ubicaba su clínica. Los detalles con José Abraham Sánchez. Años atrás, aquí funcionaba la clínica naturista del periodista y médico Novis Rosales, pero parte de su inversión se vino abajo con la pandemia del COVID-19, no teniendo más remedio que poner en venta el edificio y demás enseres. Ahora es víctima de la delincuencia, quienes penetraron al inmueble arrasando todo a su paso. Un golpe terrible para la clínica, para nosotros, que somos luchadores. La verdad que las pérdidas ascienden a más de 250 mil pesos. Prácticamente nos dejaron, no nos dejaron en la calle, pero nos dejaron golpeados, muy golpeados. Se robaron todos los accesorios que teníamos aquí adentro, se robaron los inodoros, se robaron las manos, se robaron el pantry, se robaron camas, se robaron, teníamos dos molinos para moler la uva. Todo eso se lo robaron, todo, todo, todo. Prácticamente, prácticamente aquí lo dejaron todo vaciado, hasta todo el sistema eléctrico se llevaron. Rosales tiene esperanza que la policía recupere lo robado. Y se ve por dónde se lo llevaron, dónde están todas las pisadas de los ladrones, las pisadas que anduvieron descalzos, otros a pie, y se ve por dónde una ventana que dejaron abierta y que probablemente por ahí sacaron todo. ¿Se presume que hay gente del sector? Probablemente sabemos que sí, hay gente del sector que fue el que hizo todo esto, o que hicieron todo esto. La verdad es que yo espero que la policía nacional haga algo, nos ayuden, por lo menos que nos ayuden. El hecho sucedió del Memorial Sandino, pista suburbana, cuatro cuadras al este, con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Periodistas nicaragüenses en Costa Rica han solicitado protección internacional en el vecino país del sur, engrosando así la lista de comunicadores exiliados. Roberto Collado Urbina nos cuenta más. La situación del periodismo crítico en Nicaragua se encuentra cada vez más difícil para aquellos comunicadores que critican el poder y denuncian los abusos a los derechos humanos de los nicaragüenses. En Costa Rica, 27 periodistas se encuentran exiliados desde el estallido social de la crisis política generada en abril de 2018. Según la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes, solo en estas últimas semanas, 15 periodistas han solicitado protección internacional, seis de ellos en el vecino país del sur. Alrededor de 15 colegas periodistas han salido a diferentes países del mundo, en realidad. Julio López y Sergio Marín recientemente acaban de solicitar refugio en Costa Rica, siendo parte de los comunicadores que han recibido amenazas de encarcelamiento por el simple hecho de ejercer su labor de informar. Es nuestra obligación preservar la vida. De nada sirve que estemos apresados, metidos entre cuatro paredes, haciendo los caprichos de enfermos mentales que son los carceleros o siguiendo los dictados de la pareja presidencial. Sencillamente aquí nosotros venimos a hacer el trabajo que allá no podíamos hacer en libertad. La vicepresidenta Rosario Murillo, en su alocución diaria en medios oficialistas, calificó al periodismo independiente como terrorismo mediático. Las declaraciones de Rosario Murillo únicamente se pueden enmarcar en este discurso de odio hacia el periodismo independiente de Nicaragua. Únicamente lo pueden enmarcar en el estigma que ha mantenido desde que llegó al poder, no solamente contra los periodistas, sino contra cualquier persona, organización que de alguna forma difiere de su discurso. La organización de periodistas independientes se ha mantenido en alerta permanente y preparan una denuncia internacional ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con la colaboración periodística de Ricardo Somarriba, informó para Acción 10, Roberto Collado Urbano. Víctor Rosales, conocido como Santa Claus Nica, realizará ablatón en favor de María, una madre de dos pequeñas niñas de león, quien sufre una enfermedad bastante difícil. A continuación, más detalles. Que me ayude la gente, por favor. No tengo yo como página de esto. Después de darse a conocer la noticia de la enfermedad que sufre la ciudadana María del Carmen Ruiz, originaria del municipio de Quetzalhuac en León, Víctor Rosales, conocido popularmente como Santa Claus Nica, la trasladó de emergencia hacia la capital para realizar un ablatón y recolectar ayuda económica para que esta ciudadana pueda estar más tiempo con sus dos pequeñas de 9 y 13 años. Hoy, verdad, me estoy haciendo presente en el nombre de Cristo Jesús, llevándola a Managua. Hoy va a dormir en mi casa y vamos a estar haciéndole una colecta en la rotonda de Metro Centro, contigo a Pintura Protecto, en la gasolinera Puma de Metro Centro, desde las 8 de la mañana, el día jueves y viernes estaremos, verdad, recolectando, verdad, para poder garantizarle el traslado de Quetzalhuac hacia Managua, verdad, porque ¿cuántos días son que vienen en la semana? Tres veces a la semana. Saquemos la cuenta, 6.000 Córdoba semanal. Entonces, esta joven, esta señora, no tiene que estar llorando, sintiendo un dolor. Hay muchas personas que tienen para ir a un hospital, que tienen para comprar una pastilla, pero se imagina una persona de una comunidad muy lejana de la capital y sin dinero, es triste. En medio de la lluvia, Rosale viajó desde la capital hasta León para realizar esta obra altruista e incentivar al pueblo nicaragüense que se sumen a esta noble causa. En Acción 10, Tania López. Vicepresidente Rosario Murillo informa sobre la aprobación de un préstamo por el Banco Centroamericano de Integración Económica para el programa de saneamiento del lago de Managua. Los detalles con Xochitl, Mendoza. La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, informó que este martes fue aprobado un préstamo por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, para el programa de saneamiento y recuperación del lago de Managua en su Ribera Sur. son 151.4 millones de dólares, hoy aprobados, hoy 29 de junio, en la sesión ordinaria del BESIE, un crédito para financiar ese programa de saneamiento del lago de Managua en la Ribera Sur. Son proyectos en Managua, Ciudad Sandino, Tipitapa, y el diseño permitirá alcanzar cobertura y saneamiento superior a 1.4 millones de habitantes. Según añadió a sus palabras la vicemandataria, el programa se ejecutará en diferentes etapas, de acuerdo a sus estudios y diseños, agua potable en el municipio de Tipitapa, que permitirá alcanzar el 100% de la cobertura en el 2023. Murillo también detalló en su intervención en medios oficialistas de la llegada de un Consejo de Ministros de la República de Crimea, con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre Rusia y Nicaragua. Xochitl Mendoza, Acción 10. Este miércoles el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos participó en la audiencia pública sobre la situación de los derechos políticos en el contexto electoral de nuestro país. Esto sucedió durante el periodo de sesiones con la CIDH. Julín Arbaez nos informa. El organismo internacional lamentó la ausencia del Estado de Nicaragua, que fue invitado para participar en la audiencia. Vilma Núñez y Georgina Ruiz, por el CENID, brindaron detalles de las recientes detenciones de opositores y periodistas en Nicaragua. En muchos de estos casos tenemos conocimiento del uso excesivo de la fuerza al momento de su detención, de que están siendo sometidos a malos tratos, a aislamiento, incomunicación prolongada, falta de atención médica adecuada, indefensión y violación al debido proceso. Todas estas acciones frustran el esfuerzo del pueblo nicaragüense de resolver por la vía electoral, de resolver la crisis por la vía electoral, mecanismo consustancial al ejercicio democrático. Por su parte, Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, dijo que es fundamental el trabajo que ha realizado el mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua-Meceni. La comunidad internacional sepa lo que pasa y la única manera de saber es que gente como usted nos la hagan saber y por lo tanto entiendo la impotencia, pero no es un tema menor sacar la voz de los sin voz, como tampoco es un tema menor la toma de testimonios, la documentación y los registros que están permanentemente haciendo las organizaciones de la sociedad civil. Sobre la detención del periodista Miguel Mendoza, el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Baca, pidió que sea liberado. Y cuando vemos, por ejemplo, señalamientos de que la prensa siembra terror o que son terroristas de la comunicación, estamos hablando de un nivel muy alto, un tono muy agudo que lastima las condiciones para el ejercicio de una prensa libre en un contexto, como bien lo mencioné anteriormente, electoral. Aunque el Estado de Nicaragua no estuvo presente en la audiencia, los funcionarios del gobierno siempre han manifestado que en Nicaragua no existen presos políticos, aunque organismos defensores de derechos humanos contabilizan hasta este momento 135 detenidos. Willy Narváez, Acción 10. El Consejo Supremo Electoral amplía horario de atención a la ciudadanía en las diferentes oficinas y estaciones para trámites de sedulación a nivel nacional. Mayor información en la siguiente nota con Xochitl Mendoza. El Consejo Supremo Electoral informó a la ciudadanía que se ampliará el horario de atención en las oficinas y estaciones de sedulación a nivel nacional. Según detalle en el comunicado, con el objetivo de facilitar los trámites de sedulación y verificación de las personas que por razones laborales no pueden asistir en día de semana, se ampliará la atención a la ciudadanía a los días sábados en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde durante el periodo del 3 de julio al sábado 4 de septiembre del 2021. Este poder del Estado señaló que tiene 132 oficinas y 166 estaciones de sedulación a nivel nacional, a las cuales la población puede acudir para solicitar este documento de identidad elemental para ejercer su derecho a votar en las elecciones del próximo 7 de noviembre. De acuerdo al calendario electoral, el Consejo Supremo también recuerda que el 8 de septiembre es el último día para hacer cambio de domicilio con el fin de generar un padrón electoral definido. Xochitl Mendoza, Acción 10. En información de carácter económico, Banco Central de Nicaragua anuncia que las actividades económicas en el país crecieron hasta un 14.5% frente a una caída del 9.3% observada el año pasado en el mismo periodo de tiempo. Jimmy Romero conversó con economistas y nos amplía desde Control de Estudio el detalle de esta información. Adelante, Jimmy. Muy buenas tardes, Jocelyn Medrano. Así es, efectivamente, tal y como vos lo mencionabas, las estadísticas que dieron a conocer el Banco Central de Nicaragua es que la economía ha crecido. En este caso, las actividades económicas 14.5% con respecto a la caída que se registró el año pasado cuando se estaba produciendo el mayor pico de la pandemia del coronavirus en nuestro país. En ese entonces cayó un 9.3% las actividades económicas. Sin embargo, si hacemos una comparación de enero a abril, el crecimiento que tienen las actividades económicas es de apenas 5.9% en comparación a la caída del mismo periodo que se registró el año pasado que fue de 1.4%. Sin embargo, algunos economistas consultados, como es el caso de Luis Núñez, consideran de que este impulso que están teniendo las actividades económicas se debe principalmente a préstamos externos que ha recibido el gobierno a raíz de la pandemia del coronavirus y que esto ha motivado que algunos sectores empiecen a recuperarse en cuanto a su dinamismo. Unos monetarios, por ejemplo, el Banco Mundial diagnosticaban la misma CEPAL que en Nicaragua podría crecer alrededor del 0.9% el Banco Mundial y entre 1 y 1.5% los otros organismos. Y hay que recordar que estos organismos trabajan con las cifras oficiales del gobierno nicaragüense. Es decir, ellos no están trabajando con organismos independientes. Las cifras que proyectan siempre estos organismos históricamente han sido basadas en datos, en la lectura de los datos del gobierno. Entonces, es muy importante eso. Si el gobierno dice que va a llegar a un 3%, es posible que sea, pero apalancado, como te decía, a partir de los enormes flujos de cooperación o de financiamiento de préstamos que están llegando al país. Y es que los indicadores que dio a conocer el Banco Central de Nicaragua sobre el IMAE demuestran que algunos sectores, como es el caso del turismo, hoteles y restaurantes, ya están creciendo 43.1% con respecto a la caída que venían presentando en abril del 2020. Ante esta situación, algunos economistas, como también consultamos a Marco Peña, quien indica que hay factores o variables que podrían incidir en que la economía no muestre signos positivos, tal y como lo ha mencionado el gobierno en las últimas meses o semanas, quienes especifican ellos que podríamos tener un crecimiento total en la economía al finalizar el 2021 de al menos 3.7% estadística, que fue reforzada también por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides, que sorpresivamente avaló este crecimiento que espera el gobierno tanto por factores internos como por factores externos que va a incidir en el crecimiento de nuestra nación. Esto está sujeto a factores de riesgo, factores de riesgo por eventos de tipo shock externo a la economía, porque en el último trienio padecemos una crisis, una recesión económica de orden interno, es decir, por una faceta sociopolítica y por algo de orden internacional como es la gran cuarentena, la emergencia sanitaria del COVID-19. Entonces hay factores de riesgo y a pesar de que la gente en su lucha por la sobrevivencia, en su iniciativa, en su innovación, en su ingenio, tiene poca capacidad de ahorro, estamos en una economía de subsistencia, pues ha salido adelante, porque no hay ningún programa gubernamental que sea tan gigantesco como para que saque adelante a todas las personas, sino que son las personas las que se han tratado de sobreponer a esta crisis. ¿Y por qué decimos factores de riesgo? Bueno, porque además de la variable estabilidad sociopolítica y el riesgo país, también estamos a expensas de fenómenos climatológicos, contingencias naturales como huracanes, tormentas, etcétera, que pueden afectar la producción y nuevos rebrotes del COVID-19 que por supuesto generarían contracción y nuevas caídas. Entonces por eso hablamos de factores de riesgo. Bueno, y es que ambos economistas consideran que habrán factores también internos que provocarán que la proyección que ha hecho el Banco Central de Nicaragua de 3.7% de crecimiento económico no vaya a lograrse. Hay organismos internacionales que están asegurando que la economía apenas crecerá 0.1% y hay otros que son más conservadores. De esta manera vamos a trasladarnos al otro lado del estudio con Daniela Obando Estrella. Continuamos. Pulperías de la capital registran bajas ventas como causa de la reducción de ingresos económicos ejecutada por los nicaragüenses tras el desempleo. Jimmy Romero nos amplía. Ella es Luisa Emilia Soazo, propietaria de una de las pulperías ubicadas en Managua y asegura que en las últimas semanas las ventas en su negocio ha empezado a mostrar una tendencia a la baja. Ese comportamiento se empieza a reflejar en productos de consumo básico para la dieta de los nicaragüenses como es el caso de los cortes de carne roja y blanca, última, que ha empezado a ofertarse hasta 65 córdobas por libra. De que los precios están altos y que su salario es bien bajo. O sea, no les incrementan en su salario y la pobre gente tiene que hacerse de tripas corazón a como decimos el nicaragüense para poder consumir y llevar a su casa algo. Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense reconoció que las dificultades que tiene la clase trabajadora se genera principalmente por la disparidad que existe entre el pago del salario mínimo versus el valor oficial de los 53 productos que integran la canasta básica. De acuerdo con el último informe de precios publicado por IMIDE, la población nicaragüense pagó entre abril y mayo 18 córdobas más por la canasta básica, pues pasó de costar 14.939 córdobas a 14.957 córdobas. Entre lo que es el mercado laboral, lo que es el salario y lo que es así llamada la canasta básica, que ya anda más de los 15.000 córdobas y un salario promedio por 8.000, 9.000 córdobas, cuando es bueno en términos promedios. Y entonces ahí sí hay un desajuste bien serio. En febrero de este año 2021, tras semanas de negociaciones, el sector empresarial, sindicatos y gobierno acordaron un ajuste salarial del 3% en la mayoría de los sectores, exceptuando la micro y pequeña industria artesanal y turística nacional, que recibieron un incremento de apenas el 1%, a lo que la clase trabajadora reaccionó sin ninguna expectativa, ya que el ajuste solo le representaba entre 45 a 150 córdobas mensuales. Jimmy Romero, Acción 10. Abogado defensor de Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga solicita al Estado el reconocimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de Chamorro. Michelle Polanco Alvarado nos amplía. Este martes, los abogados de Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga solicitaron al gobierno de Nicaragua que reconozca y ejecute las medidas provisionales que fueron otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 24 de junio. Lo que se interpuso el día de hoy, porque hasta hoy lo recibieron, es un informe, un escrito, donde se exige la liberación inmediata de mi esposo y de Félix por la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige su liberación inmediata. ¿También está relacionado al hecho que la Corte Interamericana ha puesto o ha otorgado medidas cautelares a Juan Sebastián? Medidas cautelares ya tenían. Lo que se les otorgó fueron medidas provisionales. Y con estas medidas provisionales es que la Corte exige la liberación inmediata de las cuatro personas que están dentro de la resolución. En su decisión, la Corte Interamericana resolvió requerir al Estado que proceda a la liberación inmediata de Chamorro y Maradiaga y también requerir que Nicaragua adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y la libertad personal de ambos de sus familiares. Reza parte de un comunicado divulgado por la Oficina de los Abogados Internacionales de ambos detenidos. Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, asegura que ni la policía ni el poder judicial, les ha confirmado el paradero y el estado de salud de su esposo. Entonces, en todos estos 22 días, lo que hemos es entregado lo que se nos permite, que no es todo lo que llevamos. En los últimos ya casi una semana, a Juan solo se le permite agua y algunos artículos de higiene, pero nunca se nos ha dicho que él se encuentra ahí. No se ha permitido en estos 22 días visita de ningún familiar. El abogado no lo ha podido ver. Chamorro, al igual que Maradiaga, han cumplido 20 días de encierro bajo la justificación del Ministerio Público de que estos y otros precandidatos y opositores han transgredido la Ley 1055. Luego de audiencias especiales sin permitírseles estar acompañados de su abogado privado, el Poder Judicial ha otorgado a la Fiscalía 90 días de plazo para ampliar las investigaciones. En este mes del medio ambiente, el loto realizó su reforestación elaborada anualmente, el cual sembró 500 árboles en conjunto con los colaboradores de Reserva Natura. La reserva, ubicada en San Rafael del Sur, sembraron especies como guanacaste, cedro, pochote, caoba y guenízaro, donde albergan más de 400 tipos de animales y 800 tipos de árboles. Como directora de Reserva Natura nos sentimos muy contentos que el loto hoy sume a sus colaboradores a ayudarnos a proteger la área y sobre todo a dejar el mensaje establecido en cada uno de ellos, mensaje que irá de persona en persona y esto será un transmitir para nuestras nuevas generaciones, apostando a la restauración de nuestros ecosistemas. Además, el loto fomenta la educación ambiental en sus colaboradores y familias a través de su programa Cultura Loto 3R. De esta manera, el loto continúa su compromiso con el medio ambiente. Zayla Aguilar, Acción 10. Vamos ahora con otras informaciones. Las trerías de Somoto están a punto de cerrar esto debido a la gran cantidad de negocios de ropa de segunda mano que se están imponiendo en esta localidad. Don Alfonso Cuevas Rivas y Johanna Videa, Ambos ciudadanos de la tercera edad y de la ciudad de Somoto tienen más de 50 años de dedicarse a la sastrería en esta localidad y a través de este trabajo han salido adelante. Pero ahora con los muchos negocios de la ropa de segunda, la población ya no manda a hacer pantalones ni camisas. Gustavo Brenes, quien tiene a cargo un negocio de ropa usada en la calle principal de la ciudad, de Somoto, detalló que este tipo de negocios tiene mayor demanda por la ciudadanía, ya que tiene más durabilidad y en menos costo que mandar a hacer en las sastrerías. ¿Qué tipo de ropa encontramos aquí? Hay ropa de mujer, de varón, de niño, hay para toda la familia. ¿Y cómo están las ventas? Ahorita están regulares, están algo bajas. Recordémonos que también han subido los precios por el alza de combustible, la inestabilidad sociopolítica que hay frente al país, todo eso ha influido. Los reconocidos sastres de la ciudad de Somoto manifestaron que de donde más tienen un poco de economía son en diciembre. Este por las promociones de estudiantes de primaria y secundaria. Les informó Haggadiel Rivera Cornejo. Joven somoteño gana el tercer concurso de artes visuales a nivel nacional. Tim Carrasco García, originario de la ciudad de Somoto, fue ganador del primer lugar del concurso de artes visuales que se realizó en Managua. El joven, desde que tenía cinco años, sus padres descubrieron el talento de hacer dibujos en sus cuadernos. Una sorpresa porque es a nivel nacional. Ser elegido para ir a representar a mi departamento fue maravilloso, la verdad. Tenía un lema, era el tercer concurso de artes visuales. El lema era el arte, el valor para convivir. Entonces lo que quise dar a entender con mi dibujo, con mi obra, era la convivencia que tenemos entre mis compañeros, maestras, a la hora de realizar nuestros trabajos. Carrasco García, dijo que su objetivo para el futuro es seguir haciendo dibujos y poder tener su propia escuela, para enseñarle a demás personas su talento. Que tengan persistencia, paciencia más que todo, porque con esto de dibujar lo que es el arte, hay que tener gran paciencia. Presarme de esta manera. ¿Hay planes de incursionar en otras artes de pintura? Sí, pues... ¿Como hay varias técnicas? Sí, hay varias técnicas. ¿Monteles que hay? La idea es aprender, aprender más. La persistencia que se pueden lograr los objetivos. Con respecto a la calidad de mi trabajo, he mejorado grandemente con el paso de los años. El artista espera que la población somoteña valore su trabajo. Parte del premio que recibió fue material para seguir elaborando sus dibujos. Les informó Hagel Ribera Cornejo. Yo, Salín, antes de finalizar, tenemos saludos muy especiales para el niño Jedrecht Romero por cumplir hoy un año más de vida. Saludos y bendiciones. Gracias a usted por habernos sintonizado. Será hasta la edición estelar a las 7 de la noche.